Música Hola mis amores, bienvenidos una vez más a este su canal Cristi Salazar Como pueden ver hoy me estoy disfrazando de payasita Les voy a mostrar como hacer este maquillaje de payasita Super fácil, super sencillo Y rapidísimo que es lo más importante Si no tienes un disfraz para este Halloween Aquí lo tienes y Cristi Salazar te lo ha traído Bueno mi gente hermosa, vamos a empezar con el tutorial Bueno mis amores, vamos a comenzar con el tutorial El día de hoy voy a estar utilizando esta paleta de Jaclyn Hill Ay que bonitos colores Esta paleta en si no me defrauda Me encanta muchísimo la variedad de colores que tiene Vamos a empezar con un primer en los ojos Y yo voy a estar utilizando este de Smashbox No se si lo alcancen a captar, ahí está Voy a estar utilizando esto porque como voy a estar poniendo colores pues fuertecitos Y quiero que me dure el maquillaje Pues me voy a poner una prebase en los ojos Si no tienen una prebase de sombra pueden utilizar una prebase, un primer del rostro No hay problema Y disculpen este miembro que tiene mi rostro por el momento Bueno voy a estar yo corrigiéndome Me voy a poner aquí correcto también en los ojos Y voy a estar utilizando esta Color Wheel Y es de Morphe Ahí ya le marqué también Pero voy a estar utilizando el color claro aquí en el párpado móvil Antes de empezar con los ojos voy a hacerme en la ceja Me la voy a marcar un poco con este Dual Powder de Anastasia Beverly Hills Y es en color Dark Brown Como siempre en la parte de abajo en la descripción les dejaré el enlace Donde pueden conseguir los productos que estaré mencionando Y también la lista de todos los productos que utilizaré el día de hoy Ahora voy a estar utilizando mi corrector Y me lo voy a poner aquí en la parte de abajo Y vamos a empezar a difuminar muy bien Utilizando la brocha de Sephora la número 57 Voy a difuminar mi corrector Ahora vamos a empezar a sellar lo que nos aplicamos aquí Y antes de poner el polvo en los ojos Quiero difuminar y borrar esas líneas que se le hagan marcado Y voy a estar utilizando yo el polvo de Laura Mercier Y así vamos a ir sellando muy bien Si no tienen un polvo translócido pueden utilizar un color de sombra Que les iguale el tono de piel Y aquí en la parte de abajo donde pusimos el corrector Ahí si quiero cargar muy bien Quiero cargar muy bien de polvo Porque todo el polvo que se nos vaya a caer de las sombras Quiero que vaya a caer ahí Y ya así una vez que se caiga el polvo Y hagamos terminado Fácilmente podemos limpiarlo El primer color que vamos a estar utilizando Va a ser este segundo color de aquí Este lo vamos a usar Aquí en la cuenca Hay que ir difuminando 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 Ahora si va a empezar lo intenso Vamos a tomar este tercer color De aquí Ay que tono tan bonito Esta paleta en verdad me encanta muchísimo I love it I love it I love it Y vamos a estarla aplicando con una brochita así Planita Y la vamos a ir colocando en todo el párpado móvil Recuerden que este es un maquillaje así rápido para Halloween No tiene que tener mucho chiste Es algo muy sencillo de hacer Y en verdad ya es tan fácil que pueden utilizar cosas que ya tienen ahí en sus casitas Que nada más básicamente son sombras Y un pincel para difuminar todos los colores Pero vamos a ir aplicándonos este color Mira que bonito Voy a estar tomando esta brocha Y si está suciada Pero me encanta mucho No tiene ningún nombre Ni nada de nada por el estilo Nada más dice que es Este De Morphe Pero en si No dice nada Venía en el paquete De Jaclyn Hill El que conjuntó sus brochas favoritas De este año 2017 Pero voy a estar tomando esa Y ahora para difuminar un poco el color Vamos a estar tomando este segundo color de aquí Y es un color como verde Hoja oscuro Vamos a tomar nada más un poquito Vamos a quitar el exceso Y este lo vamos a utilizar para ir difuminando La sombra que acabamos de aplicar Miren que bonito se difumina Se difumina muy muy bien este color Voy a volver a tomar esa brocha Con la que difuminamos La primerita Y le puse un poquitito de ese mismo color Para difuminar Y voy a difuminar un poquito aquí El asunto este es rápido No tienen que ser precisos Ni O sea Usen los colores que a ustedes les guste más Y nada más es cuestión como que Ir difuminando Y es todo Que bonito será Voy a estar utilizando este crayón negro Y es de la marca Sephora No tiene que ser de esa marca Ni nada Ya productos que tengan en casa Estos son los que van a poder utilizar Voy a estarme delineando Mis ojos de la parte del lagrimal de adentro Ahora con la misma brocha Que difumine Voy a estar tomando Los dos colores Este color esmeralda Y el que utilizo para difuminar Voy a usar la mezcla de los dos Y aquí en la partecita de abajo Voy a difuminar el área Ahora voy a estar utilizando Este colorcito aquí en la esquina Si no tienen un color parecido a ese Pueden utilizar un blanquito como este Nada más quiero que tenga un poquito de brillo Con una brocha así Pequeñita Miren que color tan hermoso Es que les digo En verdad no me canso de expresarles Que esta paleta tiene Ay que hermosos Esos colores Wow Estoy pensando también en hacer una rifa No sé que clase de productos Les gustaría que rifara Déjenmelo por favor en los comentarios De la parte de abajo Que productos les gustaría que yo rifara Ahora si voy a empezarme a remover Todo ese polvito que se me quedó Y ahora en cuestión de las pestañas Voy a estar utilizando estas Y estas pestañas yo las compré en Ebay No recuerdo Como se llaman Si las encuentro las voy a dejar en la parte de abajo Voy a estar utilizando mi rímel Del que siempre uso Como les digo en la parte de abajo Les dejo el enlace a todo lo que estoy Mencionando en el video Me las voy a enchinar Y pues si Vamos a hacer eso Soy media loca ¿No creen? Si Si como que No se Soy de Corazón alegre Voy a estar utilizando Mi base Es esta De Bare Minerals Y voy a estar utilizando Una esponjita así Mojadita Y esponjoncita Y así bien Bien lica Bueno Me voy a aplicar aquí Maquillo Kiss Me lo voy a aplicar así Como normalmente Me lo aplico Y quiero cubrir Todo lo que corregí Ahora voy a tomar Nuevamente Mi polvo translúcido Y este Me lo voy a ir aplicando En todos lados Donde Donde aplique Mi base Porque Quiero sellar Muy muy bien El maquillaje Hola mis amores Quiero tomarme este tiempo Para invitarlos Cordialmente A que se suscriban A mi canal Simplemente Tienen que oprimir El botón rojo Que dice Suscríbete Y la campanita De lado Para que reciban Notificaciones Cuando subo Un nuevo video Y listo Ya con eso Son parte De este grupo De hermosuras Ahora si Vamos a continuar Con el video Ahora para hacer El delineado Que nos vamos a hacer Aquí Atravesando el ojo Vamos a utilizar Ya sea un lápiz negro Gel negra Para hacerse La La alita O cualquier Producto negro Que tengan Que sean En crema O en líquido Estaría muy bien Estos son los que yo tengo Puede ser gel También estos Son de gel Este es un Lápiz así De punta Líquida Y este es un crayón Cualquiera De estos productos De este tipo Pueden utilizar Yo voy a estar Utilizando un pincel Así delgadito Y voy a utilizar La gel De Smashbox Me gusta mucho Como queda Ahora Básicamente Van a hacer Nada más Cuatro picos Dos de cada lado Uno por aquí arriba Donde está la ceja Y otro por abajo Donde está el ojo Vamos a empezar Atrasando De esta manera Queremos hacer Los delgaditos Y de ahí Vamos a irle Aumentando un poco El volumen Porque si desde el principio Empezamos Con Con el Con lo que estamos Atrasando Grueso Por lo regular Si nos pasamos Un poquito Y queremos corregir Se va aumentando El volumen Como que Me tiembla Mucho la mano La franque Como que Sujetar A ver Voy a empezar Con la izquierda A ver que tal Y como les dije Si ven Cometí un error Que estaba más grueso Y así Sencillamente Empezando Delgadito Puedo ir Arreglándolo Y no se va a ver Mal No se va a ver No va a quedar Muy grueso Voy a cargar Voy a cargar la brocha Y voy a empezar A rellenar Con mucho cuidado Voy a regresar Con mi brocha Con la que inicié Y voy a ir Este Detallando Más o menos Las hice Igual Lo único Que les puedo decir O el consejo Que les puedo dar Para hacer estos Triángulos Es de que vayan Poco a poco Haciendo El relleno También en cuestión Como con la orilla Que es el problema Más Es un poco más Difícil Les aconsejo Que puedes ir Aquí en los cachetes Porque acá arriba Si es más fácil Como está casi Como que dice plano Acá en los cachetes Está más Este Flácida La piel Por lo tanto Yo empecé De la parte de abajo Hacia arriba Y eso me ayudó Como que a darle Esta línea Un poco más Limpia Ok Ahora Vamos a poner Los puntitos Al final Voy a estar Utilizando Un color Así Gris Cremita Es como Un color Entre blanco Voy a Utilizar La punta La parte De atrás De una brocha De esta manera Queremos que la brocha Este Marcada Y al final Vamos a hacerle Este puntito Aquí tengo Brillito azul Con la misma brocha Que me hice La parte de adentro Del ojo Voy a tomar Este brillito Y le voy a poner Bien poquitito A los Circulitos Que acabamos De poner Los dos Arbeles Que voy a estar Utilizando Son estos dos Es el negro Y un color Gris Y los dos Son de Si se Puede ver Un poco el nombre Es de LA Girl Y es el Matte Lipstick Vamos a empezar Aplicándonos El color Gris Y este Lo voy a ir colocando Aquí en el mero centro Dejando todavía Un espacio En la orilla Ahora voy a tomar El labial negro Y lo voy a poner Aquí Voy a poner Bien poco Aquí Y con este negro Voy a ir Como que Subrayando Mis propios labios Con la misma brocha Voy a ir Ahora si Como que Difuminando Aquí donde se divide El gris Y el negro Lo voy a ir Como que Difuminando Ahora voy a tomar Un poquito De esta Sombra De la que Está tan hermosa Bueno En si Todas están bien hermosas Voy a tomar Un poco De esa sombra Y me la voy a poner Aquí Donde está Lo gris Y eso Le va a dar Como que El brillo Y va Este Se va a notar Como el Como la sombra De arriba Me voy a poner Un poco de rubor Y de Iluminador Los dos son De MAC Este es el Old Darling Y este es el Fever Matte Ahora esto concluye El tutorial Miren Miren como quedo Que bonito Bueno mis amores Pues este es el Tutorial del día de hoy Y como pueden ver Es algo muy sencillo De hacer No toma mucho tiempo En si Hacerlo Y queda muy bonito Con cualquier vestuario Te puedes hacer este maquillaje Y cualquier vestuario Te puedes poner Este es un maquillaje Para Halloween Muy sencillo Muy rápido Que en verdad Tiene un look Muy hermoso Bueno mi gente hermosa Por favor Comenten en este video Denme Sus likes Compartan estos videos Con tus amigos Si no saben Que hacer Compártanlos Para que ellos También lo vean Y suscríbanse A mi canal Recuerden Que hay video nuevo En este canal Los miércoles Y los sábados Bueno mi gente hermosa Fue un gusto Compartir este tiempo Con ustedes Nos vemos En el próximo video Un besote Bye bye Chau